Buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo juego de Pokémon Hoy estamos probando el Pokémon Verde Basura Si, literalmente se llama así los juegos, ¿vale? La premisa es que aparentemente es un juego de Pokémon muy, muy injusto, ¿de acuerdo? Donde otros Pokémon que vamos a tener van a ser horribles No sé, horribles en qué nivel, pero bueno, me espero lo peor Dicho esto, nos vamos a esperar más y vamos para allá El primer inicial es un Paras Empezamos bien El segundo es un Goldin Y el tercer es un Slugma Macargo nos va al Pokémon De hecho, creo que de estos tres es el mejor, ¿no? No hay de Barbar, o sea Bueno, aquí tenemos a Basura Líquida Que viene con una ave de Aranja Y que viene con Cuerpo Llama No es mala para abrir huevos, ¿vale? Que digo que nos den, no tengo cuenta cómo es el juego, pero bueno Algo es algo Y a ver qué tal el primer combate La verdad es que un poquito de miedo me da, o sea Eh, ¿por qué hay un Squirtle? ¿Dónde está el Goldin? Este juego va a ser muy injusto, ¿verdad? O sea A ver, tenemos para dormir y tenemos Smog No son los mejores ataques del mundo Pero tendrán que valer, ¿vale? A ver, por ahora ya vamos durmiendo cuatro turnos, ¿vale? Si la suerte nos acompaña es posible ¡Míralo! Injustísimo el juego, dificilísimo Boberías, gente Somos imparables La basura líquida está rota Venga, vámonos de aquí A priori el juego anterior no cambia mucho, ¿vale? O sea, simplemente cambia que es súper injusto En cuanto a Pokémon que pillamos y demás Hasta donde sé, ¿vale? Que a lo mejor encontramos alguna sorpresa Pero bueno, vamos para adelante ¿Por qué el primer Pokémon de la runa es un unknown? ¿Qué pasa? ¿Los ratos no son demasiado buenos para mí o qué? O sea... ¿What? De acuerdo, esto es nuevo, ¿eh? ¡Ah! Una bicicleta Ok Bastante bien el juego, ¿no? O sea... Una cosa que quiero mirar es la tienda, tío Porque segurísimo que los precios van a estar tocados Seguro que todo es carísimo, ¿sabes? O sea... Vale, pues el precio está bastante bien Y venden caramelos, además De momento el juego bastante got De acuerdo Tras de echar un vistazo Pero aquí abajo sale Es Mirkel Derivir Y el unknown Así que tristemente Y en contra de mi voluntad Voy a llevarme un Derivir Aquí tenemos a basura navideña Que ha sido calmado Está en el equipo para curar al adversario, ¿vale? Es su función De acuerdo Ahí debe haber el cap en el 14 Justo al gimnasio Es bueno saberlo Pues nada Vamos a ampliar el estercolero Perdón, quiero decir El equipo En la siguiente ruta sale Togepi Voy a entender que va a ser el peor Togepi de la tierra, ¿no? O sea... De acuerdo Aquí tengo el equipo basurero Entrenado Voy a enfrentarnos al rival, ¿vale? A ver qué tiene De acuerdo De momento lo está sacando un piti al nivel 9 No parece que el rival Este me ha intentado tampoco No, o sea... Ojo ahí va el presente de la basura navideña Ahí está el carboncito crítico ¿Cómo quita, no? Sinceramente Hasta ahora me ha ido seccionado O sea, yo pensaba que este juego iba a ser más difícil, ¿eh? Recordaré estas palabras dentro de unas horas Cuando estemos sufriendo bastante fuerte Pero hasta ahora Bastante fácil Cambiando de tema Vas a capturar aquí Y también el bosque verde Quiero ver que sustituyo al Pikachu, ¿vale? Espero por favor que sea un Trubis Please Será Sackle El Pikachu de la zona Porque, ojo Sackle es un Pokémon, ¿eh? Me lo voy a llevar 500% O sea... Aquí tenemos a basura sumo Que es por naturaleza De baja el ataque físico Pero bueno Con el daño de costrick y tal Debería dar ¿Por qué Wiltrao tiene un PP? ¿Cómo? Es verdad Solo tiene un PP muy draw Han cambiado los PP de los movimientos Para que no pueda postearte En serio O sea... Ostras De acuerdo Primer compasión de entrenador Vas a ver qué tal Un Wiltraal 6 Este juego me lo han vendido como súper difícil Pero no es difícil, gente O sea... O sea, literalmente tenemos Una basura líquida De nivel 14 Que lo aniquila todo O sea... Para usar caramelos raros Pero si venden caramelos raros No es mi culpa O sea... De acuerdo Estamos en el último combate de la zona Y para dar la dificultad Voy a hacer lo siguiente ¿Ves ese Wiltraal de ahí? Pues bueno Basuroval Le va a ganar A base de metrónomos Yo confío De momento confío Porque no me está atacando La verdad Pero bueno A ver Ahí va, eh Por favor Revientalo Buena danza lluvia A ver Esto contra Brock No es mala, eh Segundo metrónomo Triataque Increíble Lo quema ¿Cómo mete basuroval? Por favor Que he hecho yo toda mi vida Que no juego con los Pokémon basura Están rotísimos O sea... ¡Hidrobomba con la lluvia! Basuroval es el mejor del mundo Es increíble Quiero ver Aplausos Basuroval Es God También te digo Podría haberse guardado esto Para el combate contra Brock ¿Sabes? Pero bueno Sigamos A todo esto Tras el último probando Hay una cosa que tengo que hacer ¿Vale? Miradlo ¡Qué bonito es! ¡Un mapa! ¡Por fin! ¡Un mapa! Podemos continuar Ok Estoy en el gimnasio de Brock Y noto un ligero cambio No sé si os dais cuenta Pero está bastante más fortificado ¿Vale? Voy a suponer Que los gimnasios Van a ser difíciles de verdad Porque si tuvieran Ya al contrario Estas digas por algo Aunque bueno De momento me sacan Un yudo al 10 No pasa si sale gran cosa ¿No? La aguantamos bien Y el metrónomo Que es tipo planta Y crítico de más Basuroval Está rotísimo Basuroval Es el rey de los Pokémon Es increíble Increíble Tío Lo sacan un Sandrius No va a poder Ataca arena A Basuroval No me importa ¡No! Ha intentado La jugada épica Basuroval Pero no la ha salido Bueno Hasta Messi a Messi Se va al banquillo ¿Vale? Tocan a cambio Que también os digo Basura Sónica Tampoco está mal ¿Eh? Porque con el monoteo Este nivel Pega ¿Eh? O sea Bueno a ver Más o menos ¿Ok? Aparentemente Os trae visión Entre físico y especial Y que sea físico Contra este víctor No es un poquito ¿Vale? De hecho tan poquito Que hay que cambiar Pero bueno Mirad ese Damage Fuérísimo Curo el equipo Le sudo de nivel Y a por el pie De las Bueno Ahí estamos Ante Brock Va a tener el mismo Pokémon Supongo Sinceramente Tendría pensado Utilizar a Basura Oval Para derrotar al Onix Pero tiene pinza No va a hacer falta ¿Eh? Porque de hecho Ahí está Fuera De acuerdo Me comunica Arga Que el juego está pensado Para hacerlo en Nuzlocke Así que a partir De este gimnasio Desde que acabe El resto de probando Será en modo Nuzlocke ¿Vale? Así que antes De pasar ese modo Vamos a jugar con Basura Oval Que el público Quiere verlo Ale Dios derrotado Por la basurita oval ¿Cómo no? El gimnasio conquistado Y a partir de ahora Nuzlocke Lo único malo De poner el Nuzlocke Es que Basura Oval Va a estar un poquito Más limitado ¿Vale? Porque me va a dar Mucho miedo perderlo Pero bueno Vamos para allá Por cierto ¿Esto qué es? O sea ¿Qué da la ley bajo? Tío ¿Merecerá la pena? O sea Por una parte Me da miedo Perder los Pokémon Por el Loki Pero por la otra Vamos a bajar Sinceramente Tendría que jugar Algún día Un probando Que todos los ataques Sean metrónomos O sea Para memes Y va a dar Eso Confirmadísimo O sea De hecho ¿Sabéis qué? He tenido una idea ¿Vale? Pero se después de este combate Sé que lo que voy a hacer ahora Va a romperlo del Loki ¿De acuerdo? Pero sinceramente ¿Sabéis qué? Creo que esta idea Va a ser más entretenida Que el propio Loki en sí Creo que está claro Que hasta el momento Basura ovalada Es el MVP Del juego ¿De acuerdo? Por lo tanto Voy a jubilarlo Pero a cambio Os ofrezco lo siguiente Y es que he llamado Y es que he llamado A los basura hermano Togepis Para sustituirlo ¿Vale? Se me ha colocado Por el medio El Whisper Pero tranquilos Que no entran Así que los entreno Y vamos Para allá Miradlos Aquí están Preparados Para el combate Tenemos A basura yema Basura rauza Basura tortilla Basura clara Basura huevo Y al sexto Basura 6 Y por cierto Si os preguntáis Que había de recompensa En el combate A aquel múltiple Pues la respuesta Era una bella aranja ¿Vale? Ni más ni menos Y ahora sí Sigamos Pregunta seria Este tío ¿Qué va a dar aquí? O sea Sé que es algo que hacemos Cada vez que ponemos Un juego encanto Pero quiero decir Un Minecraft No va a ser ¿Verdad? Vale Me doy a sidra O sea Casi mejor que el Minecraft ¿No? Entiendo que lo difícil De esto sería Hacerlo el loco Y no podemos ir para atrás ¿Vale? Pero como prefiero Una idea De los metrónomos brothers Al loco Vamos a hacerlo así Y va a debutar El primero de ellos Basura yema Vamos a ver Cuál es el más fuerte De momento Basura yema Empieza Bastante Bastante fuerte Una presentación De cinco Estrellas Pero ganó Mentira Empató Bueno Le toca ahora Al hermano Basura Vasco Para adentro Miralo como lo agarré Con la fuerza Ostras Lo que quita ¿No? Es full físico El Basura Rausa Está rotísimo Gente Vamos a pasar ahora A Basura Tortilla De acuerdo Este va a debutar Contra un Manemai Por favor Fuego Sagrado Please Basura Tortilla De momento Es una desgracia Para tus hermanos Tienes que ganar ¿Eh? ¡Psychobus! Nada Basura Tortilla Remontando Último segundo ¿Eh? Tienes que dar el daño ¡Míralo! La cosa es que Ha caído Contra un Voltor Así que le toca ahora A Basura Clara A ver que hace ¡Oh! ¡Borron Blas! ¿Eh? ¡Ostras! Quita Cuidado Basura Clara Está fuerte Basura Clara Todo es crítico De hecho ¿Qué pasa? Por cierto Me han comentado Como un canal por aquí Así que me van a llevar Un vistazo ¿Vale? Basura Huevo Eres el hermano basura Más cercano a Basura Oval Tengo grandes esperanzas en ti No me excepciones De acuerdo Es táctico Empieza curándose Poco a poco Cocinando el combate Para hacer que el Caterpie Se sienta confiado Pero En cualquier momento Tirará su foco Oye Nos ha salido un pacifista ¿Un toque es tío? ¿Por qué no taca? Basura Huevo Por favor Que no quiere luchar No quiere hacer nada Basura Huevo O sea Basura Huevo Me tiene encerrado En tirar SwiftKids Jar Y Jaun Y como los Caterpie No tienen daño Y me estoy curando No puede caer O sea Bueno Hemos llegado A ese momento Hemos llegado Al combate Basura Huevo Que había sido el pacifismo Pero ha sido posible Ahora solo te queda Luchar Ale Meta Bot Fuera Que salgo De solo utilizar Metrónomo Ha sido validar Final No voy a mentir En fin Finalmente debuta Basura 6 El cual una vez que se quede Sin metrónomos Voy a tener que estar 20 años Para salir de aquí Porque no tengo como escapar Pero bueno Hasta entonces disfrutemos De sus tremendos ataques Como podéis apreciar Ahora mismo El equipo de los hermanos Basura está bastante herido La cosa es que Para que esto pase Es horrible Así que cuando nos manden Para afuera Voy a hacer una cosita ¿De acuerdo? Y es que voy a volver Para atrás A pierna un abra ¿Vale? Básicamente Porque tiene teleport Y así puedo irnos A cualquier lado En cualquier momento Y no tengo que estar viendo Como 50 togepist Tira un combate Donde en 50 años Una pregunta ¿No se supone Que esto evoluciona A nivel 16? O me he confundido yo O sea Algo tiene que cambiar Porque está en nivel 21 Y no evolucionado Sea como sea Su función hace no volver Más rápido a los sitios Y eso lo puede cumplir De hecho Vamos a aprovechar Y volver más rápido A la cueva Venga Teleport Y allá vamos ¡Esperto! No había contado Con este pequeño detalle Volvamos en Misty Supongo Me han comentado también Que tenemos que llegar Al puente De la ciudad de Misty Sinceramente Dudo que no tengo tiempo A llegar ¿Vale? Porque dependiendo De los metrónomos Pero bueno Si vas a una tortilla Y compáñese Por también Quizá lo hagamos Los combates Con esos togepist Son horribles Me está tirando El combate El subat No me caen ataques No me caen togepist Le estamos tirando Para que se duerma Si se duerme No puede llegar El combate Dura más El combate Todavía Y todo esto Lo hago Por llegar A un puente En el que Ni siquiera sé Que va a haber Pero me dicen Que tengo que llegar Al puente Y no se Putizando Transporte En la cueva Encima me han devuelto aquí Porque no me escuerran Al otro sitio Pues bueno Utilizamos la bicicleta Otra vez Ha pasado Bastante tiempo Y bastante camino Pero aquí estamos Y de momento Veo que el camino Al propio puente Es distinto Así que a ver que tal También como podéis apreciar Los Basura Brothers Ahora tienen Ancient Power Pero Utilizamos el combate Sin ir en contra De lo que creemos Por lo tanto Metrónomo Ha tirado Ancient Power Con Metrónomo En serio Por fin Tras tanto esfuerzo Ha llegado el momento De ver que se oculta aquí Y se ocultan Combates Sin más En serio Tiene que haber algo Después de esto No entiendo O sea Voy a jurarme ¿Vale? Ah Perdón Todo este esfuerzo Todo este sufrimiento Todos estos metrónomos Han sido para esto De verdad Y no tenemos alabra Pues bueno Creo que ahora si Es el momento perfecto Para ir parando Por aquí Muchísimas gracias Por haberlo visto Recuerden un montón El like La suscripción Y la campanilla Y sin más Yo me despido Y nos vemos En la próxima Adiós